Seguramente nadie te dijo que si descargas un archivo PDF y ves que termina en .exe, tienes que eliminarlo de inmediato, ya que puede que sí sea un archivo PDF, pero por dentro contiene el arranque de algún software malicioso, que obviamente se instalará cuando lo abras. De nada, compa. Seguramente nadie te dijo que si alguien te apunta con un arma, recuerda siempre mantener contacto visual con el enemigo. El mirarlo directamente a los ojos lo hará sentir incómodo e incluso mal por lo que está haciendo. En el mejor de los casos, desistirá y te dejará ir. Excelente tip, ¿eh? Seguramente nadie te dijo que si alguna habitación de tu casa tiene un fuerte olor a pescado, mejor revisa todos los conectores de tu casa. Así es, compa. Verifica los enchufes y desenchufa todo lo que esté conectado. De esta manera podría salvarte la vida de un incendio eléctrico. De nada. Seguramente nadie te dijo que si estás en la playa bien panafresco de vacaciones y notas que de repente toda el agua se ha ido mucho más allá de la marea normal, tienes que correr ya. De hecho, esto salvó cientos de vidas en el catastrófico tsunami del Océano Índico en el 2004. Esto gracias a que un profesor prestó atención a la marea y alarmó a los turistas. Si ves el agua así, recuerda que no es normal y se aproxima un tsunami. ¿Necesitas romper la ventana de tu auto? Bien, pues seguramente nadie te dijo que si apuntas y golpeas a los bordes o esquinas de la ventana, la lograrás romper. Ya que si le pegas al centro, pues no lo harás. Ahí el vidrio es mucho más fuerte. Esto me lo enseñó mi amigo el bombero. Bien, seguramente nadie te dijo que si estás en una piscina y tienes un sabor metálico en la boca, tienes que salir de dicha piscina inmediatamente, ya que hay un cortocircuito en algún lugar del agua. Cuidado, compa. Seguramente nadie te dijo que si por alguna desafortunada razón te quedas atrapado en un elevador en caída libre, debes de saber que hay una posición que podría salvarte la vida. Y sí, es muy sencilla. Solo debes acostarte boca arriba en el suelo separando tus extremidades, como si fueses una estrella de mar. De esta manera, el impacto se distribuirá sobre un área más amplia y ninguna parte en específico lo resentirá. Del golpe obviamente no te vas a escapar, pero sin duda alguna podría salir vivo. De nada McFly. Bien, seguramente nadie te dijo que si sientes que un automóvil te está siguiendo mientras manejas y quieres salir de dudas, tienes que hacer esto en verdad. El mejor consejo para asegurarte si te siguen es mantener la calma y girar a la derecha cuatro veces seguidas. Esto hará que regreses a donde estabas. Y si el otro automóvil todavía está detrás de ti, ahora sí, no hay duda de que te están persiguiendo. Si es así, pide apoyo por teléfono de inmediato. ¿Pasas más de dos horas sentado por tu trabajo? Bien, pues cuidado, porque seguramente nadie te dijo que cuando tienes un trabajo de oficina o realizas viajes prolongados, el mantenerte ahí sentado mucho tiempo puede provocar coágulos en tus pantorrillas. Estos coágulos pueden viajar por el torrente sanguíneo y terminar bloqueando el flujo de sangre a distintos órganos vitales, lo que muy probablemente terminará con una muerte muy segura. Así que no seas holgazán, homie, y levántate de ahí. Vamos, vamos, vamos. Bien, seguramente nadie te dijo que si te pierdes en una isla lejos de la civilización, tienes que recordar que los cocos marrones contienen aceites que provocan deshidratación. Así que mejor bebe el agua de los cocos verdes para hidratarte. Sin embargo, puedes quemar las cáscaras de los cocos marrones para repeler a los mosquitos. Excelente tip de nuevo, compa. Bien, en estas temporadas de frío, vaya que este tip te salvará. Bien, pues, porque seguramente nadie te dijo que si olvidaste los guantes o vas en manga corta y te agarró tremendo frío, debes de saber que el aceite para los bebés es un aislante del frío muy efectivo para las partes de nuestro cuerpo expuestas. Sí, puedes ponértelo en las manos, brazos o hasta en la cara. Así te mantendrás como todo un pana fresco. ¡Ulala! ¿Por qué nadie te dijo que si estás viendo felizmente un tornado y este parece que no se está moviendo, tienes que tener mucho cuidado? En realidad se está moviendo hacia ti sin que te des cuenta. Así que vamos, corre ahora mismo. Puede que los emails y mensajes de texto para intentarte hackear parezcan enviados por una compañía que tú conoces o en la cual confías, ¿no? Bien, pues, no sé por qué nadie te había dicho que para identificarlos rápidamente es saber que ninguna... Escucha muy bien. Ninguna plataforma te pide tus datos personales o te alarma de un posible bloqueo por un simple mail. Sí, puede que digas que nunca te pasará a ti. Sin embargo, piensa mejor que según datos del FBI, reportó que la gente perdió más de 30 millones de dólares en tan solo un año debido a esto. Así que mejor mantente muy alerta. Probablemente ya lo hayan dicho mucho tus papás o profesores, pero sí, en verdad es buena idea volverse un experto en algo desde joven. Por ejemplo, si te gusta la fotografía, utiliza tus tiempos libres para sumergirte en el tema y aprender todo lo que puedas de una vez. Con el tiempo, verás que el conocimiento y la práctica que adquiriste por adelantado rendirán muy buenos frutos. Y quién sabe, algún día podrías vivir de tu hobby. Créeme, homie, eso me pasó a mí, lo mito, Dankev. ¿Por qué nadie te dijo que cuando te encuentres desesperado por ayuda, sé específico? Llama a gente de manera específica para que te ayude. Por ejemplo, di, tú, el de la camisa azul, ayúdame en esto. Esto incrementará la probabilidad de que vayan a tu auxilio de una manera exponencial impresionante. De nada, compa. ¿Por qué nadie te dijo que si eres hombre y te haces un test de embarazo y este resulta positivo? Mejor consulta a un médico inmediatamente, ya que las pruebas de embarazo positivas en los hombres pueden indicar el padecimiento de cáncer testicular. Seguramente nadie te había dicho que si estás en un edificio en llamas, tienes que mantener tu cabeza hacia abajo, ya que el humo venenoso es caliente y tiende a ir hacia arriba, mientras el aire fresco se encontrará cerca del suelo. ¿Por qué nadie te había dicho de la importancia de crear el hábito de siempre revisar si dejas las cosas cerradas o seguras? Ya sabes, revisar la puerta, la estufa, el gas, etc. Ya que se calcula que mueren cerca de 30 personas diarias por accidentes domésticos. Suenan pocos, pero, quién sabe, puede ser uno de estos. Así que mejor asegúrate de que todo está bien. Seguramente nadie te había dicho que con una sola taza de café puedes predecir el clima. Esto gracias a que la presión atmosférica alta afecta las burbujas en tu café. De esta manera, si las burbujas están en el centro de la taza, se espera lluvia o un clima tempestuoso. Ya soy chamán, homie. Seguramente nadie te había dicho que la mayoría de los teléfonos celulares pueden marcar el número de emergencia local cuando se encuentran bloqueados e incluso sin la tarjeta SIM. Así que cuando estés en problemas o necesites ayuda, todo celular es una salvación. Dime compa, ¿te mordió un lomito o un mishi pero no sabes si tienes rabia? Bien, pues seguramente no te habían dicho que la herida por un animal rabioso sangrará por un largo periodo de tiempo. Luego se pondrá roja y se va a hinchar demasiado. Después tendrás una fuerte comezón. Tu temperatura aumentará y tendrás una fuerte irritabilidad. Si presentas estos síntomas, corre de inmediato al médico. ¿Por qué nadie te había dicho que si por alguna extraña razón te pierdes en un desierto, recuerda no tomar el agua de un cactus? Sim, déjame te explico. Muchas personas creen que los cactus tienen agua, pero no. En realidad dentro de los cactus se encuentra un líquido alcalino tóxico que puede matar a una persona en minutos. Mejor busca agua en las fuentes subterráneas que pueden ubicarse a poca profundidad. Y por último, seguramente nadie te había dicho que puedes levantar a una persona rápidamente cuando esté desmayada. La mejor manera de hacer recobrar su conciencia es levantar los pies por encima del nivel del corazón y así mantenerlos hasta que recuperen la conciencia. Los pies elevados intensifican el flujo sanguíneo al cerebro y por lo tanto devuelven el oxígeno, cuya falta provocó que se desmayara. ¡Ulala! Y bien pequeño McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Qué te parecieron estos datos? Acéptalo, debes de saberlos antes de que sea demasiado tarde.